Durante el mes de febrero, la estación radiofónica 091 celebró su aniversario número 47, ante lo cual el director de noticias Roberto Galvez compartió logros, anécdotas y momentos entrañables que se han vivido dentro de la estación. No había radio receptores, no había radio de FM en ese entonces. Era un rumor, una especie de, sabíamos que existía, sabía don Fidel Cuellar que existía la FM, pero aquí no había ni radios para escucharse. Pero él dijo, voy a instalar una estación de FM. Muchos lo tildaron como de loco, desubicado o algo. Dijo él, yo la voy a poner, la difusora. La primera anécdota, la cuenta Noé Cuellar, que era un jovencito en ese entonces. Su papá, ya cuando instaló la estación en lo que fue el Hotel Reforma, ya desaparecido, Guerrero Cuadra 8, 812, ponle, 812. Ahí estuvo el Hotel Reforma. Y ahí, en un mezanine, que le llaman un espacio intermedio, una terracita, ahí lo instaló. Muy apenas que había una consola, un tocadiscos y el transmisor. Bueno, así empezó. La primera anécdota fue de que don Fidel, el papá de Noé, le dijo, oye, Noé, arráncate, vamos a echar a andar la difusora, el transmisor, a ver hasta dónde se oye. Ya fue Noé y volvió luego, luego, dijo, nomás se oye hasta la esquina, papá, media cuadra. Y luego se pierde. Bueno, eso era en diciembre de un año antes, el 66. Le empezaron a hacer los ajustes y todo, y el 17 de febrero del 67 ya se escuchó bien, o más o menos. Bueno, así empezó. Me tocó entrar aquí en la difusora el año 1974. Por una casualidad, en paz descanse, mi compadre Juan Reinaldo Lucio Cázares, Juan Reinaldo, me invitó, me dijo, compadre, te invito, me ayudas, así, me ayudas. Tengo un programa los domingos, en la FM Estéreo 94, en aquel entonces, Estéreo XH Noé, los domingos, media hora. Y aquel, pues, se sentía, pues, no muy apto. Y me dijo, ¿me ayudas? Sí, yo te ayudo. A mí siempre me ha gustado el radio. Y fuimos. Y don Fidel Cuellar nos escuchó y nos invitó a participar en el noticiario. Noticiero, ponle. Y así empezamos. Soy don Fidel y Noé, Noé Cuellar, vino a impulsar, apoyar más los noticieros, los reportajes, el sonido a mejorarlo. Y, pues, logramos llegar al primer lugar. Ya no digo que actualmente, porque ya se los dejo a ustedes, al público, que diga si estamos en primero, o segundo, o tercero. Ya, parece que estamos en primero. Parece. Bueno, y anécdotas de ese tipo. Bueno, mira, allá, en aquel año 74, 75, pues, la difusora no contaba, pues, casi con nada. Un transmisor, pues, muy, de muy baja potencia, muy débil. Pero llegábamos, por lo menos, hasta el rollo del Coyote, por lo menos. Y en el aeropuerto de Texas, pues, ahí nomás. Pero bien. Noé Cuellar fue el que vino a impulsarlo. Pero, pues, no teníamos ni secretaria, ni quien contestar el teléfono. Hacíamos todo. Arguijo y yo, Armando Arguijo, paz, descanse, Armando Arguijo. Y yo, principalmente, a contestar. Y cartuchos, parecían pulpos. Poner cartuchos aquí, ya hay el disco, y acá hay las noticias, y en fin, todo. Grabaciones y demás. Con información de Pavel Morfín, para Líder TV, Valeria Silva.